Buenas tardes, así es, nos encontramos a las afueras de las empresas de transporte intermunicipal de Barranca Bermeja en el sector comercial, hoy 23 de enero, así es el panorama que se encuentra hoy aquí a las afueras de estas empresas con las puertas cerradas y los buses detenidos. No han podido salir debido a las manifestaciones que se encuentran en la troncal del Magdalena Medio, hablamos con ellos por supuesto con los de las empresas y también los transportadores y algunos que hacen parte de este gremio y lo que nos comentaron es que hay más de 500 buses que están detenidos y que no han podido salir a su lugar de destino. Pues en el momento esperando respuesta de las personas que organizaron el paro, a ver si mañana yo mediante volvemos a las actividades normales, por ahora todo está sufragado a que den orden de despegue para poder trabajar. Dialogamos con uno de los pasajeros y nos manifestó que desde horas tempranas se encuentran aquí, tratando de buscar y también desplazarse a sus lugares de destino, algunos tienen algunas citas, también compromisos de trabajo en otras ciudades y no han podido realizar ese desplazamiento hacia esas capitales. Pero no hay transporte, no, porque está cerrada la carretera. ¿Y ahora no puede ir a su... No, no puedo asistir a la cita. Un poco estresante por lo que no hay transporte en el momento, estamos aquí esperando y pues a ver qué pasa, pero no hemos podido conseguir transporte, estoy aquí hace rato y nada, pregunto y no hay transporte en el momento. Nos llamó todo el día para transporte, no se llenó nada en barracas, ya, y lo bien no, era la vía. Las recomendaciones que entregan actualmente esas empresas intermunicipales es que a las personas que se vayan a desplazar en estos buses no lo podrán hacer en el transcurso del día. Se prevé que en el día de mañana ya se abra la vía intermunicipal, es decir, las diferentes troncales del Madrena Medio hacia el centro del país o a la costa atlántica. Estamos perjudicados, como tanto a la empresa, como a los buses, como a los conductores, como para uno, porque uno vive de la barbacha de la que la empresa lleva. Entonces, aquí donde estoy, estoy sin desayuno, no tengo ni para llevarle el sustento a mis hijas y a mis nietos. Entonces, ayer y hoy, pasando aceite. Y con este panorama nos despedimos nosotros, informó Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para toda la comunidad que estuvo conectada a través de enlace de televisión.